Los ángeles Cuando se habla de los ángeles, no falta quienes se sonríen maliciosamente, como dando a entender que es un tema pasado de moda o simplemente que es un cuento muy bonito para hacer dormir a los niños. No falta incluso quienes se atreven a confundirlos con los extraterrestres o niegan su existencia, porque nadie los ha visto. Sin embargo, la existencia de los ángeles es una de las verdades de nuestra fe católica, dice la Iglesia. La existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles. Es una verdad de fe. Catolicismo 328 Los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Son criaturas puramente espirituales. Tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e inmortales, y superan en perfección a todas las criaturas visibles. San Gregorio Magno, llamado el Doctor de las Milicias Celestiales, dice que la existencia de los ángeles está atestiguada en casi todas las páginas de la Sagrada Escritura. Ciertamente, la Escritura está llena de intervenciones angélicas. Los ángeles cierran el paraíso terrenal. Génesis 3.24 Protegen a Lot. Génesis 19 Salvan a Agar y a su hijo en el desierto. Génesis 21.17 Detienen la mano de Abram, alzada para matar a su hijo Isaac. Génesis 22.11 Asisten a Elías, a Isaías, a Ezequiel y a Daniel. En el Nuevo Testamento, los ángeles se aparecen en sueños a José, anuncian el nacimiento de Jesús a los pastores, le sirven en el desierto y lo confortan en Getsemaní. Anuncian su resurrección y se presentan en su ascensión. Jesús mismo habla mucho de ellos en sus parábolas y enseñanzas. También un ángel libera a Pedro de la cárcel. Hechos 12. Y otro ángel ayuda al diácono Felipe para que convierta al étiope en el camino de Gaza. Hechos 8. En el libro del Apocalipsis, hay muchas intervenciones de los ángeles como ejecutores de las órdenes de Dios. Incluso para castigo de los hombres. Su número es de miriadas y millares de billares. Daniel 7.10 y Apocalipsis 5.11 Ellos son espíritus servidores, enviados para el servicio de los hombres. Hebreos 1.14 Dios los envía como el viento y hace de sus servidores llamas de fuego. Hebreos 1.7 En la liturgia la iglesia celebra particularmente la memoria de San Miguel, San Gabriel y San Rafael el 29 de septiembre y de los ángeles custodios el 2 de octubre. Algunos autores hablan de Lechitiel, Uriel, Rafael, Etofiel, Salatiel, Emanuel. Pero no hay seguridad y sus nombres no son importantes. En la Biblia solo se nombran a los tres primeros. Miguel, Gabriel, que anuncia la encarnación a María. Y Rafael, que acompaña a Tobías durante su viaje, según el libro del mismo nombre. A San Miguel se le suele dar el título de arcángel, como se dice en Yudit 9, a pesar de ser el príncipe y jefe de todos los ejércitos celestiales. A Gabriel y Rafael, la piedad cristiana, les ha dado también el título de arcángeles. El culto a San Miguel es muy antiguo. Ya en el siglo IV había un santuario dedicado a él en Frigia. En el siglo V se erigió otro en el monte Gargán, al sur de Italia. Y en el año 709 se construye otro gran santuario sobre el monte Saint-Michel en Omandia, Francia. Los ángeles son estrellas de la aurora e hijos de Dios. Job 38.7 Fray Luis de León, comentando este texto, dice Se les llama estrellas de la aurora porque su entendimiento es más claro que las estrellas y salieron a la luz en la aurora del mundo. San Gregorio Narciancero afirma que si Dios es un sol, los ángeles son sus primeros y más bellos rayos. San Agustín dice Ellos nos miran con ardiente amor y nos ayudan para que podamos llegar también nosotros a las puertas del cielo. Oh Espíritu Celestes, amigos de los hombres y servidores de Dios, ayudadme en mi caminar por las sendas de la vida hacia la patria celestial. Amén. ¿Y tú, hermano, crees en los ángeles? ¿Eres amigo de los ángeles? La palabra ángel viene del griego ángelos y significa mensajero. Entre ellos hay distintos grados o jerarquías que se llaman coros. El pseudo Dionisio Areopagita, escritor cristiano del siglo IV, fue el primero que en su libro Teología Mística y Jerarquía Celeste, ha definido con claridad las funciones y jerarquías de los nueve coros de los ángeles. Muchos santos padres como San Gregorio Magno, San Juan de Amaceno, Santo Tomás de Aquino y otros muchos lo han seguido en esto. Los nueve coros u órdenes de ángeles son Ángeles, Arcángeles, Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades, Virtudes, Querubines, Serafines, Suelen colocarse en este orden. Ángeles, Arcángeles, Principados, Potestades, Virtudes, Dominaciones, Tronos, Querubines y Serafines. Su jerarquía no se debe a que sean distintos en su naturaleza, al igual que todos los hombres, son iguales por su naturaleza. Su diferencia según algunos se debe a las diferentes misiones encomendadas, según Santo Tomás, al grado de amor y santidad de cada uno, así como entre los hombres también hay distintos grados de santidad. La Virgen María es superior a todos los ángeles, no por su naturaleza humana inferior, sino por su grado mayor de santidad. Los sacerdotes tienen una jerarquía superior a los ángeles en cuanto a su dignidad. ¿Estás unido a los coros de los ángeles? ¿Los amas? Sabemos que hay ángeles protectores de las naciones, como lo enseñan muchos santos padres, desde el siglo IV, como el Pseudo Dionisio, Orígenes, San Basilio, San Juan Cristóstono, etc. Dice San Clemente de Alejandría que un decreto divino ha distribuido a los ángeles entre las naciones. Se nos habla de los ángeles protectores de los griegos y de los persas. San Pablo habla del ángel protector de Macedonia. A San Miguel siempre se le ha considerado como protector del pueblo de Israel. En las apariciones de Fátima aparece claramente tres veces en 1916 el ángel de Portugal que dice a los tres niños. Yo soy el ángel de la paz, el ángel de Portugal. La devoción al santo ángel custodio del reino de España fue difundida en todas partes de la península por el famoso sacerdote español Manuel Domingo y Sol. Imprimió cientos de miles de estampas con su imagen y oración. Difundió su novena y estableció en distintas diócesis la Asociación Nacional del Santo Ángel de España. Y esto es válido también para todas las naciones del orbe. El Papa Juan Pablo II, el 30 de julio de 1986, se puede afirmar que las funciones de los ángeles como embajadores de Dios vivo se extienden no solo a cada uno de los hombres y a aquellos que tienen funciones especiales, sino también a naciones enteras. También hay ángeles protectores de las iglesias. En el Apocalipsis se nos habla de los ángeles de las siete iglesias de Asia. Apocalipsis 1.20 Muchos santos nos hablan por propia experiencia de esta hermosa realidad, indicando que los ángeles guardianes de las iglesias desaparecen de allí cuando son destruidas. Orígenes dice que cada diócesis está guardada por dos obispos, uno visible y otro invisible, un hombre y un ángel. San Juan Cristóstomo, antes de ir al destierro, fue a la iglesia para despedirse del ángel de su iglesia. San Francisco de Sales escribía en su libro, Filotea, Háganse familiares de los ángeles y amen y veneren al ángel de la diócesis en que se encuentren. Monseñor Ratti, futuro Papa Pío IX, cuando en 1921 fue nombrado arzobispo de Milán, al llegar, se arrodilló, besó la tierra y se encomendó al ángel guardián de la diócesis. El padre Pedro Favro, jesuita, compañero de San Ignacio de Loyola, afirma Volviendo de Alemania, al atravesar muchos pueblos de herejes, he recibido no pequeños consuelos por haber saludado a los ángeles custodios de las parroquias por donde he pasado. En la vida de San Juan Bautista, Vianey, se cuenta que cuando le enviaron de párroco a Ars, al divisar de lejos de iglesia, se puso de rodillas y se encomendó al ángel de su nueva parroquia. Igualmente, hay ángeles destinados a la custodia de las provincias, regiones, ciudades y comunidades. El famoso padre Larry, francés, habla mucho del ángel protector de cada país, de cada provincia, de cada ciudad y de cada familia. Hay santos que hablan de que cada familia y cada comunidad religiosa tiene su ángel especial. ¿Alguna vez has pensado en el ángel de tu familia para invocarlo, y en el de tu comunidad religiosa, y en el de tu parroquia, ciudad o país? Por otra parte, no olvides que en cada sagrario donde está Jesús sacramentado, hay millones de ángeles adorando a su Dios. San Juan Cristóstomo vio muchas veces la iglesia llena de ángeles, sobre todo cuando se celebraba la Santa Misa. Al llegar el momento de la consagración, escuadrones inmensos se acercan a ser guardia a Jesús presente en el altar, y al momento de comulgar, rodean al sacerdote o ministros que distribuyen la comunión. Un antiguo escritor armeno, Juan Mandacuni, escribía en uno de sus sermones, ¿No sabéis que en el momento de la consagración se abre el cielo y baja Cristo? ¿Y los ejércitos celestiales rodean el altar donde se celebra la misa, y todos son llenos del Espíritu Santo? La beata Ángela de Foligno escribió, El Hijo de Dios está en el altar, rodeado de una multitud de ángeles. Por eso decía San Francisco de Asís, El mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente, cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. Entonces deberíamos imitar la actitud de los ángeles, que cuando se celebra la misa, se estacionan alrededor de nuestros altares, en adoración. Los ángeles llenan la iglesia en ese momento, rodean el altar y contemplan extasiados la sublimidad y grandeza del Señor. San Juan Crisóstomo, y lo rodean fundador del Opus Dei Beato, escribía de Balaguer. Dice en su libro, Es Cristo que pasa, cuando celebro la misa, me sé rodeado de ángeles que están adorando a la Trinidad. De la misma manera, hablaba Eduviges Carboni, que decía a su director espiritual, cuando celebra la misa, Mire hacia lo alto y verá a los ángeles asistir al santo sacrificio. El gran San Agustín dice también que los ángeles rodean y ayudan al sacerdote cuando está celebrando la misa. Por eso debemos unirnos a ellos en la adoración y cantar con ellos el gloria y el santo. Así lo hacía un venerable sacerdote, que decía, Desde que he empezado a pensar en los ángeles durante la misa, he sentido una nueva alegría y una nueva devoción al celebrar la misa. San Cirilo de Alejandría llama a los ángeles, maestros de adoración. Son muchos los millones de ángeles que adoran a Dios en el Santísimo Sacramento, aunque esté en una hostia en la más humilde capillita del último rincón de la tierra. Los ángeles adoran a su Dios, pero hay ángeles especialmente dedicados a adorarlo ante su trono celestial. Así nos lo dice el Apocalipsis. Los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fortaleza a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Estos ángeles parecen ser los serafines que son los más cercanos por su santidad al trono de Dios. Así nos lo dice Isaías. Vía al Señor sentado en su trono. Había ante él serafines con seis alas cada uno. Y los unos y los otros se gritaban y se respondían, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria. Isaías 6, 1, 3 ¿Adoras a tu Dios en unión con los ángeles y serafines? ¿Lo amas con ellos delante de Jesús sacramentado? El ángel custodio es el mejor amigo del hombre. Lo acompaña sin descanso día y noche, desde el nacimiento hasta más allá de la muerte, hasta que llegue a gozar de la plena felicidad de Dios. Dios, durante el tiempo de purgatorio, está a su lado para consolarlo y ayudarlo en esos difíciles momentos. Sin embargo, para algunos la existencia del ángel guardián es sólo una costumbre piadosa para aquel que quiera aceptar. No saben que está claramente expresada en la Escritura y en la doctrina de la Iglesia y todos los santos nos hablan de él por propia experiencia. Algunos, incluso, lo han visto y tenido una relación personal muy estrecha con él, como veremos. Ahora bien, ¿cuántos ángeles tenemos? Por lo menos uno, que es suficiente. Pero algunas personas, por su oficio, como el Papa o por su grado de santidad, pueden tener más. Conozco una religiosa a quien Jesús le reveló que tenía tres y me dijo sus nombres. A Santa Margarita María de Alacoque, cuando estaba avanzada en su camino de santidad, le dio un nuevo ángel que le dijo Yo soy uno de los siete espíritus que están más próximos al trono de Dios y que más participan en los ardores del sagrado corazón de Jesucristo y mi designio es comunicárselos en cuanto se es capaz de recibirlos. Dice la palabra de Dios Yo mandaré un ángel delante de ti para que te defienda en el camino y te haga llegar al lugar que te he dispuesto Acátale y escucha su voz, no le resistas Si escuchas su voz y haces cuanto yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios Éxodos 23, 20-22 Para el hombre hay un ángel, un protector entre mil que le haga ver al hombre su deber Job 33, 23 Mi ángel está con vosotros y os pedirá cuentas Baruc 6, 6 El ángel del Señor está en torno a los que le temen y los salva Salmo 33, 8 Su misión es guardarte en todos los caminos Salmo 90, 11 Y dice Jesús que los ángeles de los niños ven continuamente el rostro de mi Padre celestial Mateo 18, 10 El ángel guardián te cuidará como a Asarías y sus compañeros en el horno El ángel había descendido al horno con Asarías y sus compañeros Y apartaba del horno las llamas de fuego Y hacía que el interior del horno estuviera como si soplara un viento fresco Y el fuego no los tocaba absolutamente ni les causaba ninguna molestia Daniel 3, 46, 50 El ángel te salvará como a Pedro Un ángel se presentó en la cárcel que quedó iluminada y golpeando a Pedro en el costado Lo despertó diciendo Cíñete y cálzate tus sandalias Envuélvete el manto y sígueme La puerta se les abrió por sí misma y salieron y avanzaron por una calle Desapareciendo luego el ángel Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo Ahora sé que el Señor ha enviado a su ángel Hechos 12, 7, 11 En la primitiva iglesia se creía normalmente en el ángel custodio Y por eso cuando Pedro es liberado de la cárcel y va a casa de Marcos La sirvienta Rode, al darse cuenta de que era Pedro Llena de alegría va corriendo a anunciar la noticia sin haberle abierto la puerta Pero los que la escucharon creyeron que estaba equivocada Y dijeron, será su ángel Hechos 12, 15 La muerte, la vida humana está rodeada de su custodia Y de su intercesión La doctrina de la iglesia es clara en esto Desde la infancia hasta la muerte La vida humana está rodeada de su custodia Y de su intercesión Cada fiel tiene a su lado un ángel protector Y pastor para conducirlo a la vida Catecismo 336 También José y María tenían su ángel Es probable que el ángel que avisó a José Para que tomara a María como esposa Mateo 1, 20 O que huyera a Egipto Mateo 2, 13 O que regresara a Israel Mateo 2, 20 Fuera su propio ángel Lo cierto es que desde el siglo I Ya aparece claramente en los escritos de los santos padres La figura del ángel custodio De él se habla en el famoso libro del siglo I El pastor de Hermes San Eusebio de Cesaria los llama tutores de los hombres San Hilario Mediadores San Basilio Compañeros de Camino San Gregorio Nancienso Escudos, protectores, orígenes Afirma que cerca de cada hombre Hay siempre un ángel del Señor Que lo ilumina y lo guarda Y lo protege de todo el mal Del siglo III Hay una antigua oración al ángel de la guarda En la que se le pide que ilumine, proteja y guarde a su protegido San Agustín nos habla también con frecuencia de la intervención angélica En nuestra vida Santo Tomás de Aquino Le dedica un artículo de su suma teología Y escribía La custodia angélica es como una extensión de la divina providencia Ahora bien, como esta, no falta a ninguna criatura Todas deben encontrarse bajo la custodia de los ángeles La fiesta de los ángeles custodios en España y Francia Se remonta ya al siglo V Quizás desde entonces se comenzará a rezar la oración que aprendimos desde niños Ángel de mi guarda, dulce compañía No me desampares, ni de noche ni de día El Papa Juan Pablo II decía el 6 de agosto de 1986 Es muy significativo el hecho de que Dios confía a los ángeles A sus pequeños hijos Siempre necesitados de cuidado y protección Pío IX invocaba a su ángel al principio y al fin de cada jornada Y a menudo durante el día Sobre todo cuando las cosas se complicaban Recomendaba la devoción a los ángeles custodios Y decía al despedirse Que el Señor te bendiga y su ángel te acompañe Y le dijo a Juan XXIII Cuando era delegado apostólico en Turquía y Grecia Cuando tengo que tratar con alguien una conversación difícil Tengo la costumbre de pedir a mi ángel que hable al ángel custodio de la persona Con que debo tratar para que ayude a solucionar el problema Pío XII les decía el 3 de octubre de 1958 A unos peregrinos norteamericanos sobre los ángeles custodios Ellos estaban en las ciudades que habéis visitado Y eran vuestros compañeros de viaje Otro día En un radiomensaje dijo Tened mucha familiaridad con los ángeles Si Dios quiere Vosotros pasaréis toda una eternidad de alegría con los ángeles Aprended a conocerlos desde ahora La familiaridad con ellos Nos da un sentimiento de seguridad personal Juan XXIII En una confidencia a un obispo canadiense Atribuyó la idea de la convocación del Vaticano II A su ángel custodio Y recomendaba a los padres que inculcaran a sus hijos La devoción al ángel de la guarda El ángel custodio es un buen consejero Intercede cerca de Dios a favor nuestro Nos ayuda en nuestras necesidades Nos defiende de los peligros y de los accidentes Me gustaría que los fieles sintieran toda la grandeza De esta asistencia de los ángeles 24 de octubre de 1962 A los sacerdotes les dijo Pidamos a nuestro ángel custodio Que nos asista en el rezo diario del oficio divino Para que lo recitemos con dignidad Atención y devoción Sea agradable a Dios Útil para nosotros y para nuestros hermanos 6 de enero 1962 En la liturgia del día de su fiesta 2 de octubre Se dice que son celestiales compañeros Para que no perezcamos ante las insidiosas acometidas de los enemigos Invoquémosles con frecuencia Y no olvidemos que aún en los lugares más ocultos y solitarios Hay alguien que nos acompaña Por eso San Bernardo nos aconseja Anda siempre con prudencia Como quien tiene presente a su ángel En todos los caminos Eres consciente de que tu ángel observa lo que haces ¿Lo amas? Los ángeles custodios están siempre a nuestro lado Y nos escuchan en todas nuestras aflicciones Cuando se aparecen Pueden tomar diferentes formas Niño, hombre o mujer Joven adulto Anciano Con alas o sin alas Vestidos como una persona cualquiera O con una túnica luminosa Con corona de flores o sin ella No hay forma que no puedan tomar para ayudarnos A veces se pueden presentar Bajo la forma de un animal amigable Como en el caso del perro gris de San Juan Bosco Del pajarito que le llevaba las cartas al correo A Sarita Gema Galgani O como el cuervo que le llevaba pan y carne Al profeta Elías al torrete Coari Pueden presentarse también como personas comunes y corrientes Como el arcángel San Rafael Cuando acompañó a Tobías en su viaje O con formas majestuosas y resplandecientes Como guerreros en las batallas En el libro de los Macabeos Se nos dice que cerca de Jerusalén Se les apareció en cabeza un jinete vestido de blanco Armado con armadura de oro y una lanza Todos a una Bendijeron a Dios misericordioso Y se enardecieron Sintiéndose prontos No solo a atacar a los hombres y a los elefantes Sino a penetrar por muros de hierro Segunda de Macabeos 11.8.9 En elefantes Sino a penetrar por muros de hierro En lo más duro de la pelea Se les aparecieron en el cielo Cinco varones resplandecientes Montados en caballos con frenos de oro Que poniéndose a la cabeza de los judíos Y tomando dos de ellos en medio de Macabeos Le protegían con sus armas Le guardaban incolume y lanzaban flechas y rayos Contra los enemigos Queridos de ceguera y espanto caían Segunda de Macabeos 10.29.30 En la vida de Teresa Neumann 1898-1962 Gran mística alemana Se cuenta que su ángel tomaba frecuentemente su propia figura Para aparecerse en distintos lugares a otras personas Como si fuera por mi locación Algo parecido a esto cuenta Lucía en sus memorias Con relación a Jacinta Ambas pidentes de Fátima En cierta oportunidad Un primo suyo se había escapado de casa Con dinero robado a sus padres Cuando se le acabó el dinero Como un hijo pródigo Estuvo de vagabundo Hasta que lo metieron en la cárcel Pero consiguió escaparse Y una noche oscura y tempestuosa Perdido entre los montes Sin saber a donde dirigirse Se puso de rodillas a rezar En ese momento se le aparece Jacinta Entonces niña de nueve años Y lo conduce de la mano hasta la carretera Para que pueda ir a casa de sus padres Y dice Lucía Yo le pregunté a Jacinta Si era verdad lo que él decía Y ella me respondió que no Que no sabía donde estaban esos pinares y montes Donde él se había perdido Ella me dijo Yo solo recé y pedí mucho por él Por compasión con la tía Victoria Un caso muy interesante Es el de Mariscal Tilly Durante la guerra de 1663 Estaba un día asistiendo a misa Cuando el varón Lindela Le manifestó que el duque de Brunswick Estaba comenzando el ataque Tilly que era un hombre de fe Ordenó disponer todo para la defensa Diciendo que él asumiría el control Una vez terminada la misa Al terminar la misa Y hacerse presente en el puesto de mando Las fuerzas enemigas ya habían sido rechazadas Al preguntar quién había dirigido la defensa El varón se quedó extrañado Pues le dijo que él mismo había sido El mariscal respondió Yo he estado en la iglesia asistiendo a la misa Y acabo de llegar No he tomado parte en la batalla Entonces le dijo el varón Habrá sido su ángel Quien ha tomado su puesto y su figura Todos los oficiales y soldados Habían visto al propio mariscal en persona Dirigiendo la batalla Podemos preguntarnos ¿Cómo fue eso? ¿Sería su ángel Como en el caso de Teresa Neumann Y otros santos? Hay un caso extraordinario En la vida de la hermana María Antonia Cecilia Coni 1900-1939 Religiosa, fina, franciscana, brasileña Que veía todos los días a su ángel Cuenta en su autobiografía Que en 1918 Su padre, que era militar Fue trasladado a Río de Janeiro Todo iba normal Y escribía con regularidad Hasta que un día dejó de escribir Solo estuvo Envió un telegrama Diciendo que estaba enfermo Pero nada grave La realidad era que estaba muy enfermo Con la terrible peste Llamada Española Su esposa Su esposa le enviaba telegramas Y eran contestados Por el mozo del hotel Llamado Miguel Durante este tiempo María Antonia Rezaba todos los días Antes de acostarse Un rosario de rodillas Por su padre Y le enviaba a su ángel Para que fuera a cuidarlo Cuando el ángel regresaba Al terminar su rosario Le ponía la mano Sobre el hombro Y entonces podía descansar Tranquilo Durante el tiempo Que su padre Estuvo gravemente enfermo El mozo Miguel Lo atendió Con una dedicación especial Le traía al médico Le daba las medicinas Lo aseaba Cuando estuvo recuperado Lo sacaba a pasear Y tenía todas las atenciones De un verdadero hijo Cuando al fin Se recuperó del todo Regresó a su casa Y hablaba maravillas De aquel joven Miguel De exterior humilde Pero que ocultaba Un alma grande Con un corazón ideal Que infundía respeto Y admiración Miguel siempre se mostró Muy reservado Y discreto No pudo saber de él Más que el nombre Pero nada de su familia Ni de su condición social Y ni siquiera Quiso aceptar Ninguna recompensa Por sus incontables servicios Para él fue Su mejor amigo Del que siempre Hablaba con gran admiración Y agradecimiento María Antonia Estaba convencida De que ese joven Era su ángel A quien enviaba A cuidar a su papá Pues su ángel También se llamaba Miguel ¿Envías a tu ángel A consolar Y ayudar A tus familiares lejanos?